Venga, voy a hacer una hoja de cálculo por una función senoidal, ¿vale? La función seno. Las funciones trigonométricas son muy importantes. Nadie me está mirando. Alejandro no me está mirando. Juntino me está mirando. Yo no sé qué estáis haciendo. Pagar monito. Son extremadamente importantes porque todas las señales que veis de Wi-Fi, por ejemplo, están moduladas como ondas... ¿Cómo a llamarles trigonométricas? O sea, la forma de la onda es trigonométrica que según la fase, la frecuencia, son cosas que aprenderé más adelante, es una señal u otra. Por ejemplo, si la señal va así, es un 1. Y si va así, es un 0. ¿Vale? Entonces yo sé distinguir. Se puede traspasar información. Porque si yo te digo 1, que es la señal así, pues tú sabes que me ha dicho un 1. Y si te digo 0, pues hay que te dice un 0. Y así se va transmitiendo. Cambian distintas propiedades de la onda. Pero la onda es una onda senoidal. Vamos a ver. El seno del ángulo. Voy a hacer una tabla para seno. El seno, ya sabéis, que empieza en el 0. ¿Sí o no? ¿Habéis pasado de radianes a grado o no? No sabéis lo que es un radian, ¿no? No he visto nada. O sea, no. Adrián no lo conocéis. Radian. Bueno, da igual. Los ángulos sí los sabéis. 0, 30, eso sí, ¿no? Hasta aquí llegamos, ¿no? Menos más. Uf, qué miedo. Voy a ponerlo 30, 45, 60 y 90. 135. 150, ¿no? Luego, 210, 225, 240, 270, 300, 315, 330, 360. Entonces, uh, justito. Ahora lo malo es que el ángulo... Seno. Ángulo en radianes. La madre que me parió. Ahora voy a tener que usar una fórmula. Es simple. Venga, lo voy a pasar a radianes. Vamos a ver. 360 grados son 2 pi radianes. Ni idea, ¿no? Lo voy a poner aquí. Una vuelta entera... Aquí no. Aquí. Una vuelta entera son 2 pi radianes. Entonces, un radian... Son X. Entonces, X sería 360... No, quiero pasar a radianes. Guapi. Vale. Sería. A ver... Ángulo... Quiero sacar radianes. Radianes sería... El ang... Los grados por pi... Partido 100 centros. A ver si funciona. Función. ¡Nombre! Vale. Y ahora puedo hacer... ¿Quieres cortar puñe? ¿Podéis cortar ratón, por favor? O la discriminación. Seno de cero. O nada. Ya he hecho el seno. Esto es seno. Uy, uy, qué decimales más feo. ¡Miguel, fuerte ratón! Estaba poniendo y estaba poniendo. Vale. Esto está perfecto. Voy a hacer la gráfica. Voy a ver si me sale. Seleccionando esto. Control. Cuando quiero seleccionar. Celda discontinua. Selecciono. Pulso Control. Me verde así. Control. Y... Gráfico. A ver cómo sale. Línea. Línea. Esto no está bien. Pero... Siguiente. Pero finaliza hace que hay guay. Un rollo. Voy a hacer una cosa. Voy a seleccionar nada más que los datos esto. Y ya... Podéis dejar los ratones ya. Por favor, no lo hagas ahora. Te esperas. Voy a coger nada más que esto para hacer gráfico. Y con esto ya... Ahora sí, ve tú. Línea. Hombre, está un poco ortopédica. Pero así es el serio. Os doy cinco minutos para hacer. Más no hace falta. Bienvenido. Esto es el sello. A ver, cenón más curvadito.